Beneficios Red Minicosto Es muy fácil, vos compras productos de primera calidad y a un precio justo y cuando vos querés Porque en la red no te decimos que vengas de jueves a sábado o un día específico Las ofertas duran 15 días y las vas a tener ahí, al alcance de tu mano y en tu barrio Por eso te invitamos a esta nueva experiencia de compra y empezar a ahorrar con la red Minicosto En instantes llenamos los changos Llega la compra inteligente mensual para ahorrar con la red Minicosto No se vayan, estamos ya lo saben en Compra Inteligente TV, el programa de la red Minicosto Volvemos enseguida